Es medera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu vi mi amor, tu vi guiame, tu saco para me, tu sedicame, tu dame en ti, tu dame en ti Sadi Yudhi mosla tiene que actar para teve y nada te como ya eso, me en ti Yadisha majan tili que actar para tecala, me en ti Yigarame te повar tu bigarde en ti, automatiza para lo mejor, me en ti Yadini, bayas, tu dame en ti, acum ya eso, me en ti La vida es la vida, la vida es la vida La vida es la vida, la vida es la vida En el alma de las vidas, en el alma de las vidas ¡Suscríbete! 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 Aşkı bana ya, aşkı bana ya, aşkı bana ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.